El caudillo del sur, Luis Alberto Juárez Domínguez. Destacamos la presencia de la presidenta del DIF, la señora Yualín Mesa Gómez. Una, dos, tres, que sea para beneficio del pueblo de Yautepec, este alumbrado público que va a dar seguridad y una mejor imagen a nuestro municipio. Felicidades a todos. El caudillo del sur, Luis Alberto Juárez Domínguez. El caudillo del sur, Luis Alberto Juárez Domínguez. Eliente seborná en la señora de Belén aquí en sepas. El arma de la primera pieza delmalín de Guadalajara.